Este martes se llevó a cabo la reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional de la Laguna, presidido por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, donde se puso sobre la mesa el tema del operativo de seguridad para resguardar a los visitantes y habitantes de la entidad que estarán presenciando el eclipse solar en las tierras laguneras. Este fenómeno astronómico tendrá mayor visualización en la ciudad de Torreón, por ya se encuentra dicho municipio con lleno total en hospedaje como en vuelos para el primer fin de semana del mes de abril. Ante dicha demanda, el gobernador señaló que el eclipse será un evento muy importante, por lo cual hay que capitalizarlo en la parte de la derrama económica, pero también cuidar que sea muy ordenado. Por su parte, Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón, mencionó que ya se tiene un protocolo de seguridad establecido en torno al eclipse, en el cual se contará con el apoyo de 800 elementos de seguridad, en los 250 puntos en que se podrá observar el fenómeno en Torreón. Te informó desde la comarca lagunera Iliana Mesta para Tiempo.tv